En el marco de la celebración de la Feria Patronal del municipio de Marcovia, este día la Alcaldía desarrolló distintas actividades, comenzando con el concurso de la vaca lechera, desarrollado en la plaza de la feria, y culminando con los juegos tradicionales, destinados a los más pequeños del hogar. En el marco de la Feria Patronal de nuestra cabecera municipal, pues se han logrado realizar muchísimas actividades, y dentro de ellas, pues, de este viernes, ya casi finalizando las semanas, con lo que fue el inicio del concurso de la vaca lechera, hoy por la mañana, donde, manera de fomentar lo que es nuestra ganadería en nuestro municipio, hemos logrado, pues, como todos los años, el concurso de la vaca lechera, donde además de la participación, también damos lo que es la leche que las vacas de ordeño dan, se le distribuye entre la población que nos acompaña en el evento, así que muy bonito por la mañana, como de igual, hoy, pues, de igual forma, los juegos tradicionales, que ya es una tradición en nuestro municipio, para no perder esa tradición de nuestros juegos tradicionales, pues, ya la oficina de niñez y adolescencia, pues, lo hace todos los años, en el marco de la Feria Patronal, que además de los juegos, hay concursos, se dan regalos para los niños, de esa manera, ustedes pueden observar, que los niños ahorita están jugando de una manera sana, se olvidan de esto, que los niños, si no estuvieran aquí, estuvieran con el celular, entonces, creo que es una manera, pues, de sacarlos un poco del esquema que hoy por hoy nos está absorbiendo a nuestra juventud y niñez, así que contentos, siempre seguiremos trabajando para que estos tipos de eventos se logren realizar en varias comunidades, como de igual forma, aprovechar para invitarlos, ya el día de mañana, pues, finalizamos nuestra Feria Patronal, que gracias a Dios, hasta el día de hoy, sin ningún incidente que lamentar, mañana tenemos lo que es el gran desfile hípico, a partir de las 2 de la tarde, donde vienen montadores de todas partes del país, así, de igual forma, pues, ya en la tarde-noche, una noche espectacular, noche de colores, como de igual forma, lo que es el inicio del gran carnaval, que ya lo esperan, no solo los marcovianos, sino que todos los ciudadanos de nuestro querido departamento. ¿Y sin duda alguna se mira el respaldo de toda la población de la gente de Marcovia? Claro que sí, yo creo que la gente, para esta fecha, ya la gente espera este tipo de actividades, porque hay actividades para todos, para adultos mayores, para niños, para jóvenes, entonces, de eso se trata, que las Ferias Patronales, de igual manera, se puedan aprovechar en el marco de hacer actividades que benefician a nuestra población. La invitación está abierta, alcalde, para el día de mañana, en el cierre de la Feria Patronal de Marcovia, para que se puedan acercar toda la gente de Choluteca, la gente de Marcovia, de Monjarat, de todo alrededor, que vengan a disfrutar de esta feria. Claro, invitados todos, nuevamente, no se queden en casita, aquí van a ir a disfrutar con su familia, sin ningún incidente, la seguridad con la Policía Nacional, para que usted venga a disfrutar con su familia. Varias actividades se tienen planificadas para mañana 24 de agosto, en el cierre de la Feria Patronal de Marcovia. Informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radio Elusión de Mías Córdoba.